La vida es pura pasión, hay que llenar tu copa de honor Para vivir hay que luchar, un corazón para ganar Como Caín y Abel, es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella Tú y yo, tú y yo, ale, ale, ale Tú y yo, tú y yo, ale, ale, ale Tú y yo Tú y yo Ale, ale, ale Tú y yo Tú y yo Ale, ale, ale La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de honor Para vivir hay que luchar Tu corazón para ganar Convoca a Inavel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es competición Hay que soñar ser campeón La copa es la bendición La ganarás Go, go, go Instinto natural Vencerá a tu rival Tienes que pelear Por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir Para sobrevivir y luchar por ella Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Como Caín y Amel Es un partido cruel Tienes que pelear Por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir Y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella ¡Gracias! Tú y yo Tú y yo Ale, ale, ale Tú y yo Tú y yo Ale, ale, ale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!